Es un deleite para mí, al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Bendito seas, alabado seas, misterio de amor que está oculto en tu pan. Bendito, alabado seas, es un deleite para mí. Bendito, alabado seas, es un deleite para mí, al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey. Bendito, alabado seas, que no puedo comprender que siendo tú el Rey.